Buenos días. Ah, sorry. Buenos días, bienvenidos a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido a esta audiencia, la audiencia número 10, que tiene por objeto tratar el tema de la libertad sindical y derechos laborales en Venezuela. Quiero dar la bienvenida a los representantes de la sociedad civil y también quiero dar la bienvenida a los representantes del Estado. Mi nombre es Antonia Urrejola. En esta audiencia voy a ser de presidenta de la sesión. Me acompaña el comisionado Francisco Guiguren, quien también es relator por Venezuela, la comisionada Margaret May McCauley, el comisionado Luis Ernesto Vargas y la relatora especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García. Vamos a… Primero, además, quiero agradecer al Estado Plurinacional de Bolivia, quien nos ha dado todas las facilidades para poder realizar las sesiones en la ciudad de Sucre y hacer, por lo tanto, posible estas reuniones. Bueno, vamos a empezar dándole la palabra a los miembros de la sociedad civil. Son 15 minutos los que ustedes tienen asignados para que se puedan distribuir el tiempo. Les pediría que a medida que vayan hablando se puedan presentar para que todos los que estamos acá presentes sepamos quiénes son. Muchas gracias. Soy David Gómez, coordinador de Aula Abierta y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Zulia. Agradezco a la Comisión Interamericana en nombre de las instituciones presentes y en el de las organizaciones que no pudieron acompañarnos. Como punto previo, quiero ratificar la comunicación enviada a la CIDH que entregamos en este momento también por parte de distintas ONGs de Derechos Humanos Venezolanas, donde pedimos que se pronuncie sobre la invalidez e ineficacia de la denuncia de la Carta de la OEA por parte del Gobierno venezolano, lo cual representa una alteración de los principios rectores de las relaciones internacionales del Estado y de la progresividad de los derechos humanos y se constituye como una violación directa del derecho internacional e inclusive del derecho interno. Carta de la OEA es inderogable. Seguidamente, denunciamos prácticas de violación a la libertad sindical, según el Convenio 87 de la OIT, a la negociación colectiva, Convenio 98, al derecho a la asociación y a la no discriminación, Convenio 111, entre otros instrumentos. En relación a la violación al derecho a un salario digno y la seguridad social, el salario mínimo de bolívares 4.500 representa un equivalente a 1,36 dólares mensuales a tasa oficial DICOM, mientras que el precio de la canasta alimentaria supera a los bolívares 9.950.000, que equivale a más de 300 dólares. Nicolás Maduro, presidente de facto, anunció recientemente un aumento del salario mínimo a bolívares 18.000, que equivale a 5,5 dólares por mes, lo cual alcanza en mi país para adquirir un pollo de 2 kilogramos. De igual forma, los gremios cuentan con coberturas insignificantes en materia de seguridad social. Por ejemplo, la cobertura a los profesores universitarios a través del CISMEU, por patología o para la atención de emergencias médicas, equivale a bolívares 4.200, es decir, 1,5 dólares por año. En relación a la violación a las convenciones colectivas de distintos gremios laborales, el gobierno violentó las escalas salariales pactadas en negociaciones colectivas de larga data, a partir de la reconversión monetaria en agosto del 2018, con la aprobación de una tabla salarial única para toda la administración pública. Posteriormente, el Ministerio del Rambo dictó el 11 de octubre del 2018 el memorándum circular 2792, mediante el cual impuso unilateralmente el monto de un salario mínimo como base de los tabuladores para todas las convenciones colectivas, desconociendo los acuerdos legales previamente alcanzados, así más de 2 millones de trabajadores del sector salud, petrolero, universitario, entre otros gremios, resultan afectados. Mis colegas harán mayores referencias a la persecución y hostigamiento sistemático, a las prácticas de discriminación política, criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias por parte de agentes del Estado, en detrimento de los líderes y miembros del movimiento sindical en Venezuela. Buenos días, Carlos Patiño, Provea. La instrumentalización del sistema de justicia para perseguir, detener y encarcelar dirigentes sindicales en Venezuela es un asunto que esta comisión debe atender. La dirigencia sindical, con posiciones críticas a la gestión de gobierno, ha tenido que soportar y resistir una sistemática política estatal de hostigamiento y persecución. Desde 1999, 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales. Entre noviembre y diciembre de 2018, un total de 16 sindicalistas fueron encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento o coacción al trabajo, ataque al sentinela, ultraje al sentinera y ultraje a la Fuerza Armada, entre otros. Estos sindicalistas detenidos forman parte de los 989 presos políticos que hay en la actualidad en Venezuela, según cifras del Foro Penal Venezolano. En Venezuela se configuró un andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a la manifestación, a la huelga y a la opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley Especial contra el Acaparamiento y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, constituyen un cerco jurídico que obstaculiza y genera riesgos a la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos. Un gobierno que se ha autodenominado obrerista, encarcela a los obreros y en casos como el de Rubén González, secretario general de Sintra Ferro Minera, los entrega a la justicia militar. En particular en el caso de Rubén González, desde hace más de siete años hay una persecución constante por su consecuente labor en defensa de los derechos laborales. Por segunda vez encarcelado, esta vez en la cárcel de La Pica, Estado Monagas, cárcel de alta peligrosidad. Esta es una de las razones por las cuales la Comisión de Encuesta de la OIT, el procedimiento de investigación de más alto nivel de ese organismo, que en 100 años solo se había activado 12 veces, se activó desde 2018 para Venezuela. En virtud de todo lo anterior solicitamos a esta comisión requerir a la República Bolivariana de Venezuela cesar de inmediato la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir, detener y encarcelar dirigentes sindicales en Venezuela y poner en libertad de inmediato a los dirigentes sindicales que se encuentran privados de libertad por ejercer el derecho a la libertad sindical. Buen día, Manuel Virgüez, Movimiento Vino Tinto. Durante 2018 se contabilizaron 2.974 protestas de gremios o grupos de trabajadores en la exigencia de mejores condiciones laborales o reivindicaciones ajustadas a la crisis económica que atraviesa la Nación, las cuales generaron nuevas acciones discriminatorias por parte del Ejecutivo Nacional hasta el uso de mecanismos represivos y de persecución contra quienes han alzado sus voces en reclamo de sus legítimos derechos. En 2018 se registraron 4.876 despidos injustificados a trabajadores pertenecientes, a empresas del Estado y a otros organismos estatales, de los cuales la gran mayoría quienes han recurrido al sistema de justicia no han tenido respuestas. Sumado a esta situación, en el contexto general, hasta el 40% de ausentismo laboral se presenta en Venezuela tanto en las instituciones públicas como privadas, debido a las condiciones adversas que la masa laboral enfrenta en Venezuela, ya que, y es bien conocido, que está colapsado el sistema de transporte y que además la escasez de efectivo es una realidad conocida por todo el territorio nacional. En referencia a esto, nosotros en temas de libertad sindical, hemos, solamente uno de cada 10 sindicatos se ha podido registrar aquellos que se encuentran con directivas o periodos vencidos, en estos momentos no tienen representatividad. Y de igual manera, más del 90% de los sindicatos reconocidos por el Estado son aquellos que se autodenominan socialistas. En este contexto descrito, Movimiento Minotinto considera que Venezuela es imperativo que se le brinde a la ciudadanía condiciones para desempeñar la actividad laboral y que se permita el goce pleno de todos los derechos según los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, en especial lo referido a los convenios 87 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo. De igual forma, es necesario que en el país se garantice la libertad sindical para que realmente pueda existir un Estado democrático en Venezuela. Por cuarto, requerimos a la República Bolivariana de Venezuela el cese de la discriminación laboral por razones políticas en Venezuela. Javier Tarazona, Fundarredes. Los grupos armados irregulares colombianos del ELN, FARC y EPL operan en 14 estados de Venezuela y actúan en sus acciones perversas, amenazando de muerte y persiguiendo a líderes sindicales del gremio de profesores, periodistas, ganaderos y Cámara de Comercio. Conatel ha cerrado emisoras que tienen programas de opinión que dirigen los gremios de periodistas y del sindicato de la prensa, pero sorpresa para nosotros que los diales que ha cerrado los ocupa el Ejército de Liberación Nacional a través de cinco emisoras que tienen en el espectro radioeléctrico venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional. La penetración de la guerrilla colombiana en las escuelas venezolanas fronterizas es perversa. Los delegados sindicales y docentes son obligados a trabajar dentro del aula de clase, contenidos guerrilleros, son forzados a entregar panfletos, a desarrollar actividades pedagógicas conjuntas con los miembros del Ejército de Liberación Nacional, utilizan revistas, folletos para los niños, violando en este caso abiertamente el derecho laboral y el derecho sindical que tienen estos activistas, estos docentes. Los grupos armados irregulares colombianos vienen generando un conflicto de mediana intensidad en los estados fronterizos y han dejado innumerables víctimas. Durante el 2018, 683 desaparecidos, 120 secuestrados, de los cuales 50 casos son de dirigentes gremiales y sindicales. Los grupos armados colombianos han ejercido operaciones en Venezuela contra los líderes sindicales. En este caso, 14 dirigentes sindicales docentes en el estado Táchira fueron amenazados de muerte por la guerrilla por su participación pública en actividades de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro Moros. En el año 2018, 32 delegados sindicales han sido amenazados formalmente por estas organizaciones irregulares y en lo que va de año 2019, el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la FARC opera con armas largas amenazando a dirigentes gremiales y sindicales para que no ejerzan protestas en los estados fronterizos. El ELN viene obligando a delegados sindicales de educación y dirigentes del gremio ganadero a dirigir censos o registros conjuntos para la distribución de cajas de alimentos subsidiados CLAP, así como también las semillas del plan de la siembra y la entrega de regalos a niños, así como la dotación de útiles escolares y materiales para las escuelas. Alexis Ramírez, Escúbito de Derechos Humanos en Educación. En adición a las violaciones y restricciones comunes a todos los gremios, la autonomía sindical del magisterio está secuestrada por el Consejo Nacional Electoral. Desde el año 2012, las normas sobre asesoría técnica y apoyo logístico en materia de elecciones sindicales aprobadas como de solicitud voluntaria se aplican de manera obligatoria, con incontables trabas en los procedimientos que resultan en una violación al principio de la OIT que las federaciones y sindicatos deben realizar sus elecciones de acuerdo a sus estatutos homologados por el Ministerio del Trabajo. A la fecha, ninguna de las siete federaciones nacionales y la mayoría de los sindicatos regionales han podido renovar sus autoridades. Como consecuencia de esta situación, por ejemplo, la Inspectoría Nacional del Trabajo se niega a aceptar pliegos conflictivos de las federaciones magisteriales alegando que no tienen representación legal y legítima, sometiéndolos a una suspensión administrativa de hecho orquestada por el Estado. Existen violaciones y restricciones al derecho a realizar asambleas sindicales en los planteles escolares, así como la prohibición de colocar carteleras informativas sindicales, especialmente en siete estados del país. Los supervisores y hasta grupos para estatales armados amedrentan a los docentes para que no asistan a las asambleas y se abren procedimientos administrativos sin fundamento a los delegados sindicales que las convocan. Especialmente en los centros pilotos del proyecto educativo bolivariano, se prohíben las reuniones con los directivos sindicales y hasta su acceso. Se han incrementado en al menos 60% los docentes interismos, mecanismo de control utilizado para el manejo ideológico de los maestros, y se viola su derecho a la asociación al forzarlo a afiliarse al Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Ministerial, Sinafum, patronal, so pena de no asignarle el cargo. Por tanto, solicitamos a esta honorable comisión que inste al Estado a garantizar el derecho a la libertad de asociación y que cese el acoso laboral tanto a los dirigentes sindicales como a los agremiados. Buenos días, Ricardo Villalobos, de Aula Abierta. En relación a la situación del profesorado y personal universitario, denunciamos lo siguiente. El Estado ha creado figuras asociativas paralelas afines al Gobierno Nacional como práctica generalizada, utilizándolas para validar procesos de contrataciones colectivas con la exclusión de las asociaciones o sindicatos legítimos, como por ejemplo la creación de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, en detrimento de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, por su sigla FAPU, y otras agrupaciones del sector universitario. De igual forma, el Estado ha excluido sindicatos por motivos políticos de las discusiones o convenciones colectivas. Así, la FAPU, principal representante de más de 45.000 profesores, ha sido excluida de la primera, segunda y tercera discusión de la Convención Colectiva Única del Sector Universitario, por parte del Estado venezolano, quien ha privilegiado la inclusión de la FETUV, de marcada relación pro-Gobierno y con una representación de al menos 5.000 profesores universitarios. También existe el desconocimiento de conquistas laborales del sector universitario. El 6 de septiembre de 2018, el Ministerio de Educación Superior remitió un instructivo a las universidades públicas para el pago del personal universitario, violando la base para el cálculo de escalafón profesoral al disminuirlo de 4.75 a 1.33 salarios mínimos, produciendo que los profesores devengan el equivalente a 11 y 5 dólares mensuales, dependiendo de la dedicación a la que se presten en la universidad. Asimismo, se redujo la interescala de 7 a 2% en el caso del personal obrero, de 5 y 7% a 2% para los empleados, y de 13 a 6% para el profesorado, entre otras violaciones. En marzo de 2017, el Estado creó el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria, por su sigla de SISMEU, el cual fundamentalmente despojó a las universidades de recursos que tradicionalmente habían sido administradas por ellas. Los profesores universitarios están siendo rechazados al tratar de utilizar este sistema de salud debido a los impagos en que ha incurrido el Ministerio en relación a los centros de salud. Esta es una de las principales causas, tanto el salario como la falta de seguridad social, que ha producido el exodo de profesores al exterior, según encuestas realizadas por Aula Abierta a finales de diciembre de 2018. Bien, muchas gracias. Justo a tiempo, voy a pasarle ahora la palabra al Estado, y también tendrán 15 minutos para poder exponer. Muchas gracias, Presidenta. Un gusto siempre saludarla, aprovechar para felicitarla por su designación como segunda vicepresidenta de la comisión. Saludar a los relatores, igual a la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me acompaña en esta audiencia el Viceministro de Educación y Gestión Universitaria, del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, el Viceministro de Inspecciones del Ministerio del Poder Popular, del Proceso Social Trabajo, y la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio. En este sentido, le voy a ceder la palabra al señor Viceministro del Ministerio del Poder Popular, del Proceso Social Trabajo, para que haga la presentación en esta audiencia. Gracias, señor De Boe, gracias a la excelentísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a todos, buenos días a todas. Antes de entrar en materia, queremos rechazar en este espacio interamericano la grosera intervención y perversos mecanismos de injerencia a Estados Unidos de América y de gobiernos de la región contra nuestro país. Denunciamos que esta agresión es una acción continuada. La misma se expresa a través de medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país y violatorias del derecho internacional. Son parte de la guerra incesante que nuestro gobierno ha confrontado, llevando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a tomar medidas que garanticen, como primer elemento, la paz de la República y como segundo, pero de igual importancia, el pleno respeto de los derechos humanos, sociales, económicos y políticos del pueblo. Lo cual no ha sido una tarea sencilla, por cuanto desde el inicio de su primer período presidencial en 2013, el sector público venezolano dejó de percibir en términos netos casi 19 mil millones de dólares anuales, lo que nos lleva a concluir que la economía y la sociedad sufrió una asfixia internacional producto de una estrategia de bloqueo y, por ende, de aislamiento financiero internacional. A continuación, queremos mostrar una imagen que expresa el incremento salarial en Venezuela a partir de la reconversión monetaria. En este momento, en septiembre del año pasado, nosotros, como gobierno, tuvimos que generar un cambio en el signo monetario que permitiera recuperar el poder adquisitivo y se estableció un aumento del salario mínimo que, multiplicándolo con el salario mínimo anterior de 30 soberanos, pasó a 1.800 soberanos, para garantizar y proteger la recuperación del poder adquisitivo del pueblo venezolano. Lamentablemente, sectores empresariales vinculados a la oposición y vinculados a esta estrategia de asfixiar la economía venezolana generaron una escalada de precios que impidió que se mantuviera ese poder adquisitivo y es esa la razón por la cual se deteriora el poder adquisitivo. Pero nuestro gobierno, de manera consecuente y de manera firme, procedió a aumentar a 4.500 bolívares en el mes de diciembre de 2018 y a 18.000 bolívares. Y vamos a seguir aumentando el salario mínimo cada vez que haga falta y cada vez que el pueblo lo necesite. De allí vale la pena recordar que la política implementada por el gobierno nacional a partir del 20 de agosto de 2018 sobre la reconversión monetaria y el aumento sustancial del salario mínimo de, ya lo dije, 30 bolívares soberanos a 1.800 bolívares soberanos en la nueva escala monetaria lo que implicó un aumento en 60 veces el salario mínimo anterior a la reconversión. Dicha política salarial estuvo acompañada de medidas complementarias como la cancelación por parte del gobierno nacional a entidades del sector público, a empresas privadas que lo solicitaran del pago de la diferencia del salario mínimo. Como el gobierno le pagó a las empresas privadas el impacto de este incremento del salario mínimo para que no aumentaran los precios. Y ante esta situación además de esta política de pagar el aumento del salario mínimo a las empresas privadas también se establecieron medidas complementarias de distribución de alimentos a bajo costo. Pese a todo esto la respuesta de un sector de la empresaria nacional fue incrementar los precios con mayor fuerza y entendemos nosotros que ahora eso estaba vinculado con todos los hechos que se sucedieron a partir de enero de este año. Pero como puede apreciarse en la proyección y esto no puede quedar lugar a la menor duda hay una voluntad del gobierno nacional de proteger el salario de los trabajadores de aumentar el salario de los trabajadores cada vez y en el que sea necesario y en ese sentido cumplimos cabalmente con lo establecido en los protocolos que nuestro gobierno y nuestra república ha firmado con el sistema americano. En relación a las convenciones colectivas es necesario precisar lo siguiente y queremos mostrar la gráfica esta nueva gráfica en el periodo de 2013 a 2018 en el sector público se firmaron 359 convenciones colectivas y en el sector privado 1.857 convenciones colectivas. Y antes de continuar yo quisiera precisar lo siguiente nosotros en relación a las convenciones colectivas las mismas como tales no están incluidas en los distintos instrumentos asumidos en el sistema americano de derechos humanos no obstante a ello vamos a informar a esta audiencia sobre este aspecto para que no quede duda de los avances obtenidos en esta materia. En este punto es necesario señalar que las manipulaciones en los precios habían pulverizado los convenios colectivos el año pasado los convenios colectivos quedaron desfasados totalmente producto de la guerra económica y hubo que tomar una medida para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y fue una respuesta del Ejecutivo Nacional con el presidente obrero Nicolás Maduro a la cabeza quien de manera firme y categórica junto con las organizaciones sindicales más representativas establecieron esquemas que permitieran esta mejora a través de las tablas salariales de la administración pública y de atender aspectos relativos a las convenciones a los establecidos en las convenciones colectivas tanto públicas como privadas por ser un deber del Estado garantizar el pleno respeto de los derechos laborales de la población en relación a las supuestas prácticas de discriminación política en lo relativo a discusiones de convenciones colectivas rechazamos tal aseveración por demás incierta y afirmamos que el gobierno venezolano viene en los últimos 20 años garantizando las discusiones entre los distintos actores del mundo del trabajo tanto del sector público como del privado sin discriminación alguna es necesario resaltar y aclarar que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras definir su representación nuestro gobierno no se involucra en la escogencia de las direcciones sindicales ni en conflictos intersindicales ya que respetamos a cabalidad la libertad sindical en el marco de nuestro ordenamiento jurídico vigente quien sienta menoscabado o afectado su derecho a la representación sindical nuestro ordenamiento jurídico establece el procedimiento para definir la representatividad en los actos de discusiones colectivas por parte de los trabajadores y trabajadoras si se indica que hay un déficit o mejoramiento en este sentido lo pertinente es indicar que convenciones colectivas se refieren o si se han iniciado estos procedimientos legales para definir la representatividad vía referéndum sindical que es lo que establece nuestra legalidad nuestra ley del trabajo en el caso que se ha referido aquí del sector universitario la federación de trabajadores universitarios afilia no solamente a trabajadores sino a profesores y obreros y personal administrativo quienes se sientan afectados pueden solicitar una consulta para que los trabajadores universitarios profesores empleados obreros definan quienes son sus representantes ante esto y el gobierno en lo absoluto se involucra en esa situación bien ahora veamos el tema de la sindicalización en el país en esta gráfica podemos ver que hace 20 años en el país solamente habían 4198 organizaciones sindicales legalmente establecidas y era una práctica terrible imposible casi legalizar un sindicato y yo soy dirigente sindical vengo del mundo sindical estoy prestado al ministerio de trabajo en estas funciones y sé de lo que estoy hablando en estos 20 años hemos logrado la afiliación de un 56.3% superior a lo que había antes y actualmente en Venezuela hay 6.560 organizaciones legalmente registradas y los requisitos son sumamente sencillos en lo que corresponde a este proceso en nuestro país tenemos una sólida y vigorosa expresión de autorización sindical y repito si hay alguna situación en la que se sienta menoscabado este está de derecho nuestro gobierno está a la orden para recibir la información y poder responder de manera detallada sobre casos particulares que de ninguna manera pueden generalizar la situación actual del punto de vista sindical en otro orden de ideas queremos expresar que en Venezuela hay varias ONG adscritas a la agenda golpista de la oposición que dan cifras del costo de la vida o canasta básica canasta base sin que expliquen el rigor científico de la estimación de los datos el gobierno niega el monto referido y otras mediciones porque obvian los sistemas complementarios de alimentación distribuidos por el ejecutivo nacional en articulación con las organizaciones populares de base asimismo informamos que actualmente se implanta un seguro médico gratuito para todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública esto sin menos cabo del hecho de que todos los venezolanos y venezolanas gozan de un sistema público de salud gratuita en cuanto a la presunta persecución y hostigamiento de miembros del movimiento sindical supuestos despidos injustificados amenazas y otros señalamientos son afirmaciones sin identificar a los supuestos agraviados ante estas aseveraciones siempre requerimos que se remita al estado venezolano la identificación precisa de las personas que supuestamente han sido sometidas a persecución y hostigamiento el gobierno venezolano afirma categóricamente que no hay ninguna causa abierta ni persecución debida a protestas por cumplimiento de derechos sindicales el estado y el ejecutivo nacional no se prestarán jamás para generar zozobra en la población trabajadora y sus líderes sindicales con medidas fuera del marco de la ley en la comunicación previa nos habían referido de un ciudadano llamado Douglas Álvarez informamos que su detención no fue arbitraria la causa se encuentra en las instancias judiciales competentes este ciudadano no es miembro de ninguna junta directiva de ningún sindicato y tampoco dispone de ningún fuero especial laboral en condición de miembro electo de alguna organización sindical tampoco hay un procedimiento de solicitud de huelga en la empresa ferrovinera y al ciudadano se le están imputando diversos delitos sobre todo aquellos vinculados a agresión a trabajadores por no permitir el ingreso de los mismos a su sitio de trabajo actualmente el señor Álvarez Álvarez está privado preventivamente de su libertad en el centro de detención de Guayparo en San Félix el cual queda cerca de su residencia en el Estado Bolívar y recibe visitas de sus familiares según la normativa vigente y su proceso contó permanentemente con el derecho a la defensa informaremos más tarde en los próximos periodos en la próxima sesión informaremos del caso de Rubén González en los próximos siete minutos antes de concluir quisiéramos mostrar nuestros avances en materia de seguridad social en lo que tiene que ver con las pensiones en Venezuela tenemos un sistema de pensiones automatizado que ya llega al 100% de pensionados de los adultos mayores 100% de pensionados con una pensión igual al salario mínimo que se indexa cada vez que aumenta nuestro salario mínimo y queremos reiterar a la comisión que el presidente Nicolás Maduro quien fue electo por los venezolanos y venezolanas ¿me quedan tres minutos? que fue electa por los venezolanos y las venezolanas sin imposiciones de potencia ni de gobiernos satélites arrancó un programa de recuperación crecimiento económico y prosperidad el año pasado con el objeto entre otros aspectos de recuperar el poder adquisitivo del pueblo trabajador el cual fue deteriorado por la guerra económica y las sanciones unilaterales e ilegales seguimos con mucho empeño desarrollando y aplicando políticas para defender la capacidad de compra del salario nuestro gobierno ratifica su voluntad de diálogo y reitera que en Venezuela cursa un golpe de estado continuado y una violación perversa de la constitución nacional auspiciada por el gobierno estadounidense con el apoyo de actores opositores internos reiteramos nuestra aspiración de salir de esta situación en paz a través del diálogo en todos los niveles y en el marco de nuestra comprobada vocación democrática teniendo como principio el pleno respeto a la constitución finalmente al margen de las diferencias políticas que podamos tener siempre invitamos a todos los venezolanos y demócratas del mundo a que denuncien estas prácticas imperialistas de sanciones económicas unilaterales e ilegales del gobierno de los Estados Unidos y que condenen el golpe de estado y coadyuven en la defensa de la soberanía de cada nación muchas gracias a los miembros de la comisión interamericana de derechos humanos por escucharnos gracias a todos gracias a todas gracias viceministro en el minuto que me queda simplemente quería rechazar el nombre de nuestro gobierno de manera más enfática la supuesta presencia de grupos irregulares de Colombia en nuestro país en Venezuela no opera ningún grupo irregular ni de Colombia ni de ningún otro país y le instamos a las organizaciones de la sociedad civil que presenten las pruebas concretas ante esta comisión y que la comisión la haga llegar al estado venezolano muchas gracias bueno muchas gracias al estado ahora los miembros de la comisión van a tener un par de minutos para hacer observaciones o preguntas y luego ustedes de nuevo tendrán la palabra y finalmente el estado voy a empezar dándole la palabra al comisionado Francisco Guiguren quien es relator para Venezuela muchas gracias señora presidenta buenos días a ambas representaciones y a quienes nos acompañan y también a quienes nos siguen por internet yo voy a preferir hacer unas preguntas que pudieran ser la posibilidad de recibir información y opinión por parte de ambas delegaciones que creo que nos pueden ayudar a comprender más algunos aspectos yo quisiera conocer si en Venezuela el régimen de negociación y convenciones colectivas es único o es diferenciado en el sector público y en el sector privado quisiera conocer también en ese sentido si el régimen legal vigente en materia de estas convenciones y negociaciones colectivas establece ciertos parámetros o límites en cuanto a materias o montos o topes salariales o esto queda liberado a la negociación y acuerdo de las partes en el caso privado y en el público a una política global o es sector por sector quisiera saber también si este régimen legal ha sufrido algunas modificaciones o tratamiento excepcional o restrictivo debido a la situación inflacionaria y de crisis económica y ocupacional en el país para ir terminando se ha hablado bastante del tema del salario mínimo del lado de la sociedad civil se ha señalado lo ínfimo insuficiente de este salario del lado del Estado se ha hablado de prestaciones complementarias quisiera tener una idea de la representatividad económica para el sustento familiar de ese salario mínimo y cuántas personas y se sabe qué porcentaje no cuántas pero qué porcentaje de la población cuenta con un trabajo permanente estable y cuál toda esa población gana el salario mínimo para saber cuánta población está incursa en ese salario mínimo y por último en el tema de reconocimiento sindical asumo que hay una entidad pública que hace el reconocimiento a las organizaciones sindicales pero quisiera saber si el régimen sindical en Venezuela permite la existencia y el reconocimiento de más de una organización sindical por centro trabajo o sector o si solamente cabe una ah y por último en caso de que una negociación colectiva sea en el sector público o privado no se produjera un acuerdo entre las partes cuál es el mecanismo de dirimencia si lo hay o de solución gracias muchas gracias comisionado ahora le voy a dar la palabra a la comisionada Margaret May McCauley thank you madame president I have a couple of questions for the state and also for civil society because quite frankly I do not understand the value of the figures that have been put before you either by you or by the state could you give it to me I don't necessarily insist on U.S. which is easier for me but could you tell me the value in either U.S. or English pounds then I would be able to understand the value of these pensions and as a woman who has run a family I would know what it can buy so if you could give me that I am very concerned about the situation of women and their health because not only have I received information via the media and mostly I listen to BBC I I grew up in England so BBC is my source of news and I'm very concerned that there's a paucity of medication for the treatment of cancer in women and also other ailments which they suffer from and of course and their children to properly care for their children and I also am concerned about whether there is sufficient employment for women because I see so many of them on the news going across the border to buy food and medication I believe in BBC coverage so I am not talking about American coverage which I know you castigate so I am really concerned about that and Mr. Macedon knew because I've talked to him over the years about my concern about women so this is my I would like to hear that you do have medication and of course the recent news that there is aid and medication sitting on the border and that really touches me and I do not understand why they cannot go to the people who need them they are not for the president they are for the people in need and I don't think it denotes lack of strength and lack of character to accept help when help is needed for people who are in want perhaps you could explain that to me because we are concerned with the situation of people and their rights their rights to health their right to food their right to proper shelter their right to life and a good quality of life with dignity so perhaps you could explain those aspects to me I rather the unions and so on I leave to my learned friends to deal with I'm not a union a labor expert so thank you thank you very much with the will the board now the luis and en vargas very much very good president thank you a primer of the the salute to both for the assistance that have had to the audience I have I have to get the question for each one of the of the parts I have to I have I have to do have presión que pueden ejercer los mercados internacionales y las empresas transnacionales sobre la economía de un país, pero alarma, por decirlo menos, el porcentaje que tiene la inflación en Venezuela. Yo quisiera que ustedes nos pudieran decir, según ustedes, según el Estado, a qué se debe que esa inflación sea tan creciente y por qué eso de todas maneras impacta en el ingreso del trabajador y el saber para qué sirve ese ingreso, acorde con la pregunta del comisionado relator para País. Y para la sociedad civil también tenía la misma pregunta que se formuló al final por parte del Estado. Yo quisiera saber cuál es la prueba que existe de que movimientos insurgentes de otro país vecino son tan activos allá, porque para unos casos a nosotros nos dicen que estaban prácticamente extinguidos, que terminaron negociando en los acuerdos de paz de La Habana, pero para otros entonces aparecen muy activos allá. Entonces, yo sí quisiera realmente saber qué prueba es la que existe de la presencia de esas guerrillas en Venezuela. Gracias, comisionado. Le doy la palabra a la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambiental. Muchas gracias, presidenta. Junto con saludar a ambas delegaciones, yo quisiera significar la importancia que tiene esta audiencia para enriquecer el diagnóstico de la comisión en relación al impacto en los derechos humanos en su integralidad de la crisis económica, social, política que lamentablemente está sufriendo Venezuela. Y en ese sentido, yo quisiera destacar también el carácter fundamental de los derechos laborales, de los derechos sindicales que hoy se traen a la mesa de la comisión. El carácter también cada vez más central que tiene el examen, el monitoreo, la protección de estos derechos para la comisión, que con esa finalidad también creó el mandato que hoy tengo a cargo. Y yo no sé si entendí bien al representante del Ministerio de Trabajo cuando decía que el sistema interamericano no tendría atribuciones en relación con estos derechos. Sin embargo, yo quiero aprovechar, si lo entendí bien y si no, pues también porque me parece que es un buen momento para recordar los estándares meramente normativos del sistema en la materia, que sin irnos al Pacto de San José, que lamentablemente ya no vincula a Venezuela, pero la propia carta de la OEA en sus artículos 45, B, C y G, reconocen clarísimamente desde el momento fundacional de esta organización los derechos laborales y los derechos sindicales en su conexión, por supuesto, con la Declaración Americana, que en el artículo 14 reconoce el derecho al trabajo y la justa remuneración que implica poder disfrutar de una vida digna con lo que se percibe a través del empleo. Creo que eso hace especialmente valioso el marco normativo de nuestro sistema interamericano y que es estable recordarlo ahora. Dada la divergencia entre las versiones y las informaciones que recibimos de ambos lados, yo quisiera preguntar si existe información oficial, más allá de la que estamos recibiendo en esta audiencia y a otras de la Comisión, que pudieran ilustrar aún más a la Comisión y a este su mandato especial sobre la situación de los derechos laborales y sindicales en Venezuela, si hay algún tipo de boletines o de estudios técnicos que obviamente se compartan también con la ciudadanía o que estén disponibles de alguna forma y si no los hubiera, si pudieran hacernos llegar estos estudios porque serían de verdad muy importantes para valorar estos derechos que, como digo, son fundamentales y máxima en una situación de crisis en la cual lo que se percibe a través del trabajo es vital directamente. Por otro lado, yo quisiera también saber más sobre estas acciones que se están llevando a cabo en el marco de la OIT, de la comisión de encuesta que se ha señalado y me gustaría tener informaciones de ambas partes y, como siempre, ponernos a disposición desde el mandato para cooperar técnicamente en la solución de las situaciones que están llevando a esta crisis en Venezuela, especialmente en materia de derechos sociales, de derechos ambientales. Estamos siempre a disposición y, por supuesto, deseando poder hacer una visita y loco al país, como desde que asumí en el mandato vengo solicitando. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas. Muchas gracias, relatora. Yo, en aras del tiempo, no voy a hacer preguntas. Creo que mis colegas ya han hecho varias preguntas y lo importante es poder volver a escucharlas a ustedes. Por lo tanto, cada uno tendría siete minutos, si les parece, para que podamos terminar a la hora para poder responder. Sí, hago hincapié a ambos que, en caso de que no puedan contestar todas las preguntas que aquí se han formulado en los siete minutos, pueden posteriormente poder enviarnos por escrito toda la información. Bueno, sí, es lamentable escuchar al Estado en un estado de negación y en exposiciones evasivas frente a elementos tan evidentes de la tragedia y la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Y me voy a precisar, en primer lugar, dos aspectos. El rechazo a la presencia de grupos irregulares colombianos colombianos en Venezuela. Quiero suscribir una declaración que hiciera en el mes de octubre el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, cuando él solicita como ministro que los grupos irregulares colombianos se vayan de Venezuela, producto de un enfrentamiento que hubo entre las Fuerzas Armadas venezolanas y uno de estos grupos del Ejército de Liberación Nacional en el Estado Amazonas, donde resultaron muertos varios militares venezolanos. Pero también quiero referirme al 19 de abril del 2018, hubo un operativo de la Zodiapure, donde desmantelaron en territorio venezolano, específicamente en la población de Cutufí, una de las cinco emisoras que tiene el Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Es una prueba del Estado, no es de la sociedad civil precisamente. Pero la semana pasada el propio señor Nicolás Maduro Moros anunciaba públicamente de su relación abierta con el Ejército de Liberación Nacional, con la FARC y con el mismo grupo de Lesbolá, donde justifica que son organizaciones políticas donde tienen en Venezuela el respaldo y la cooperación permanente. Pero además debo destacar que frente al estado de negación que hoy el Estado venezolano hace, yo solicito a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos instar a las autoridades venezolanas a desarrollar procedimientos que permitan la garantía de la vida de los ciudadanos que habitan en los estados donde estos grupos irregulares dominan la actividad económica, política y social. Pero además en el año 2011 y 2013, otra prueba de ello, el Estado venezolano a través de un tribunal de control en el Estado Táchira le otorga a Javier Tarazón, a quien le habla, una medida de protección por amenaza de muerte del Ejército de Liberación Nacional. Esa medida de protección luego es retirada por el propio Estado. En esta instancia solicito que se le otorgue una medida de protección a los dirigentes sindicales y activistas que somos vulnerables y que somos víctimas en este momento de los grupos irregulares colombianos. Provea desde hace 30 años presenta un informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y desde 2017 no hay registro, memoria y cuenta pública. Nosotros, qué bueno, vemos que han traído cifras del tema laboral porque no están disponibles públicamente y se están conociendo ahora en esta audiencia. Por eso invito también a revisar, cuando hacían la pregunta de la situación laboral en Venezuela, el informe anual de Provea donde hay un capítulo sobre derechos laborales y sindicales. En cuanto a las cifras en dólares del salario mínimo, según el dólar DICOM, que es el dólar oficial, 4.500 bolívares en diciembre equivalía a 1.6 dólares al dólar oficial y 18.000 bolívares, que es el monto actual, equivale a 5.5 dólares el monto actual. Yo coincido en que los beneficios, como se dijo, de las convenciones colectivas fueron pulverizados, porque además el salario ha sido pulverizado. Venezuela tiene la hiperinflación más alta del mundo, que se estima que pueda llegar a 10 millones por ciento y la responsabilidad de la economía la tiene el Estado. Es responsable, pero además, no solamente los trabajadores padecen de esta pérdida del poder adquisitivo, sino que los dirigentes sindicales que reclaman estos derechos son criminalizados. Otro aspecto, bueno, y esto ha causado la migración forzada de miles y cientos de miles de trabajadores. Yo también he sido dirigente sindical, así que también sé de lo que estoy hablando. En cuanto al número de organizaciones sindicales que se registran, hablan de 6.560, hay que decir que esto también obedece a una política de sindicatos paralelos que ha sido promovida desde el Estado hace muchísimos años atrás. Son sindicatos cooptados por el gobierno, son sindicatos que obedecen a una línea política y que van en detrimento para excluir a los sindicatos autónomos. Aquí, bueno, se habló de que había un dirigente sindical que no es dirigente sindical, yo creo que eso habla por sí solo. No reconocen a los dirigentes sindicales, reconocen solo a los que ellos consideran que son o no son. En cuanto a la pregunta sobre el sector público, sí tiene un trato diferenciado, y hay que decir que los sindicatos en Venezuela son suspendidos administrativamente cuando les impiden hacer elecciones, cientos de trabajas burocráticas, y al no poder hacer las elecciones, no les permiten discutir convenciones colectivas. Además, reiterar a la comisión que la comisión de encuesta de la OIT es el procedimiento de más alto nivel que tiene esta organización y está activado por violaciones a la libertad sindical, por no existir diálogo tripartito, diálogo social tripartito, es decir, este salario mínimo lo fija, se fija unilateralmente, no hay consulta ni de los sindicatos, ni del sector empresarial, y por la situación de salario en Venezuela. En relación al sector universitario, también quisiéramos aclarar, o dar un dato que puede graficar la situación, la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, que como bien decía el viceministro, agrupa trabajadores, profesores y obreros, asciende a más o menos 10.000 trabajadores, mientras que la FAPU, que solamente agrupa profesores universitarios en Venezuela, agrupa casi 45.000. Entonces, eso también grafica un poco la situación en el reconocimiento del Estado de algunas figuras asociativas, en detrimento y discriminación de otras que no están afectas a algunas ideologías. Respecto al tema de las pruebas que hacía mención el doctor Luis Ernesto Vargas, es importante que conozca que mientras en Venezuela, en Colombia, se firmaba el acuerdo de paz entre la FARC y el Estado colombiano, en territorio venezolano, se viene auspiciando que la disidencia de la FARC tenga presencia. Tenemos documentado en Fundarredes, a través de nuestra página web, como lo decía ayer en una reunión con la sociedad civil, www.fundarredes.org, elementos probatorios de cómo en 14 estados de Venezuela hay presencia de grupos irregulares colombianos armados, con la participación y la complicidad del régimen venezolano, quien permite que usen el espectro radioeléctrico, quien permite que ingresen a las escuelas, tienen una fundación incluso promovida por el propio gobierno nacional que se llama Amigos de la Escuela para ingresar a las instituciones educativas frente a la ausencia de Estado donde no hay ni siquiera agua potable, donde ni siquiera hay energía eléctrica para las escuelas, está la guerrilla presente adoctrinando y reclutando a niños. No, si, brevemente sí reiterar que ese es el hostigamiento y la persecución y el encarcelamiento de los dirigentes sindicales y que se inste a su inmediata liberación. Hoy, quien les habla es presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Táchira y hoy se nos niega la posibilidad de ejercer nuestra actividad sindical en las escuelas, hoy se nos niega la posibilidad de convocar asambleas de maestros en nuestro Estado para exigir condiciones dignas de vida y se está a través de una medida cautelar de un tribunal de control del Estado Táchira se ha obligado a los docentes a incorporarse a todas las actividades laborales sin tener la posibilidad de reunirnos para discutir y exigir condiciones de vida que están contempladas en las contrataciones colectivas que han sido firmadas unilateralmente por el régimen pero que finalmente nos niegan toda posibilidad de ejercer nuestro derecho. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora, siete minutos, quince segundos al Estado venezolano. Muchas gracias, Presidenta. Evidentemente sobró el tiempo para las denuncias de supuesta violación de derechos laborales y se utilizó el tiempo para montar un falso positivo o esos mismos que son muy famosos un falso positivo sobre la presencia de grupos irregulares en Venezuela lo cual reiteramos es absolutamente falso absolutamente falso. No hay pruebas ni evidencias de ello. Comisionada Margaret, el tema este del acceso a los medicamentos lo vamos a desarrollar en detalle en la siguiente audiencia de situación de derechos humanos en Venezuela. Le pido que nos disculpe no responderle con amplitud en esta ocasión simplemente para comentarle que nosotros tenemos abiertos mecanismos de cooperación internacional legítima. Gente que efectivamente sí quiere ayudar a Venezuela que quiere apoyar a Venezuela. Mucha de ella basada en organismos de Naciones Unidas. Nosotros tenemos acuerdos con la OPS, con UNICEF, con el UNFPA, el Fondo de Población y periódicamente se reciben medicamentos comprados a través de la cooperación internacional para atender a todos los grupos incluyendo a las mujeres. Hace, por darles solamente un ejemplo, hace algunas semanas llegaron 3 millones de tabletas para el tratamiento antirretroviral comprada a través de la OPS. Y sí, le pido que por favor nos disculpe y en la próxima audiencia desarrollamos con más profundidad ese tema. Y sí, solamente quería dar un dato que es interesante para mostrar la supuesta persecución o la negación a las convenciones colectivas. Y es que el hecho que uno de los representantes de los peticionarios, que ahora es de una organización de la sociedad civil, fue representante sindical de uno de los sindicatos y firmó la convención colectiva del INSEE. Una cosa rara, ¿no? Se deduce que hay una discriminación en la firma de las convenciones colectivas y el representante de la sociedad civil es firmante de una de esas convenciones colectivas que supuestamente nunca se han firmado y que el Estado se niega a reconocer. Ese es el tema que no se dice con toda franqueza en este tipo de audiencias. Sí, gracias. En relación al tema de la pluralidad sindical, sí es posible en Venezuela que haya dos, tres, cuatro, cinco sindicatos en distintas entidades de trabajo. Puede haberlo. Cuando hay una discusión en una convención colectiva, normalmente se ponen de acuerdo para integrar una sola comisión discutidora por parte de los trabajadores y cuando no se ponen de acuerdo tienen que hacer un referéndum sindical para que él se defina por parte de los trabajadores a quién le corresponde. Y el gobierno no se involucra absolutamente en eso. Es algo absolutamente interno en las organizaciones sindicales. Sobre el caso de Rubén González, que como dijimos y vamos a responder en este momento, el señor Rubén González, nosotros sí lo reconocemos como dirigente sindical, es el secretario general de Sintra Ferro Minera. Para nosotros, los dirigentes sindicales son los que son electos por los trabajadores aunque tengan el periodo vencido. No hacemos una discriminación. Aunque tengan el periodo vencido, siguen siendo dirigentes sindicales hasta que venga una nueva elección y los trabajadores decidan. Rubén González sí es un dirigente sindical y está detenido no por defender los derechos de los trabajadores de Ferro Minera, sino porque le rompió la cabeza a palo a un guardia nacional, a un sentinela que estaba cumpliendo labores de salvaguarda. Por eso es que está detenido. No por razones que tengan que ver con la lucha de los trabajadores. Está detenido por una agresión brutal a un guardia nacional que afortunadamente no accionó su arma de reglamento porque estaba cumpliendo funciones de sentinela en ese momento. Y está detenido en un sitio que no es de alta peligrosidad, como están señalándolo, porque está en el anexo militar de la pica y en este anexo tiene todas las condiciones. Recibe permanentemente visita de sus familiares, goza de buena salud y además de eso ha tenido asesoría de sus abogados. En el caso de Venezuela, rápidamente, la justicia militar no es como aparece en las películas, pueden tener abogados civiles, de hecho Rubén González tiene abogados civiles y al final puede apelar a todas las decisiones y quien conoce al final la apelación es el Tribunal Supremo de Justicia que es civil. En el caso de los salarios mínimos, es importante expresar esto, solamente el 26% de la población venezolana cobra salario mínimo, el resto, el 84% cobra por encima del salario mínimo, el 84% de la población venezolana percibe ingresos por encima del salario mínimo y además de eso, estadísticamente, el 80% de los hogares de Venezuela tienen al menos dos ingresos, o trabajan los dos, cónyuges, o tienen un familiar que además goza de pensiones, al margen de las otras ayudas que damos por la vía del sistema que montó el presidente Nicolás Maduro. En Venezuela no hay desempleo en este momento, hay 100% de empleo, más bien hay una situación de carencia de empleo y en el caso de la BBC con el debido respeto la BBC miente permanentemente sobre Venezuela. Sobre el caso de la comisión de encuesta, voy a usar estos últimos minutos para explicarlo bien, ese es un mecanismo de control que tiene la OIT, es un caso muy largo, el 2254, pero quien hace la denuncia para que no se sorprenda el público ni se sorprenda la buena fe de la comisión interamericana, quien hace la denuncia contra Venezuela no son organizaciones de trabajadores, quien hace la denuncia contra el gobierno de Venezuela es la organización empresarial FEDE Cámaras, es quien hace la denuncia y quien lleva adelante la denuncia, no acompañan la denuncia organizaciones de trabajadores ni organizaciones sindicales de trabajadores, es la organización FEDE Cámaras quien logra en una situación de maniobra, logra que nos impongan una situación de encuesta, nosotros aceptamos como gobierno que la comisión de encuesta visitara a Venezuela, esto ha sido reconocido tanto por la Organización Internacional de Trabajo como por la propia organización de encuesta, la voluntad que tiene el gobierno venezolano de que esta comisión nos visite para demostrar la realidad de Venezuela porque no tenemos en ese sentido nada que ocultar. Gracias. ¿Terminaron? Bueno, muchas gracias a los representantes de la sociedad. Ah, perdón, lo demás que quedó pendiente lo respondemos por escrito. Ok, sí, eso ya. Lo técnico, te dieron muchas cosas técnicas que eran muy largas para responder. Bueno, muchas gracias a los representantes de la sociedad civil por haber solicitado esta audiencia, claramente se trataba de un tema muy importante y creo que ha sido una muy buena audiencia. Agradezco también al Estado por la información proporcionada. Le pediría que junto con poder enviarnos por escrito la respuesta a las preguntas de los comisionados nos puedan enviar el documento que ustedes presentaron acá con la cifra, si es posible, por favor, o si lo pueden dejar ahora o enviarlo después. Y no sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo antes de cerrar la sesión. ¿No? No. Ok. Sí, y bueno, se termina la sesión. Quiero volver a agradecer al Estado Plurinacional de Bolivia por hacer posibles estas sesiones en esta maravillosa ciudad. Muchas gracias y continuamos en 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!